Hola Jesús, buenas noches. Buenas noches. Pues a ver, comenzamos por lo más importante. Yo creo que es una notición saber que los disturbios de Chile, que como sabéis han ocurrido hace apenas unos meses, y fueron, bueno, el catalizador, fue la subida del metro. Resulta que el representante chileno que vino a la contracumbre, Douglas Pollock, nos ha contado que esa subida del precio del billete del metro había sido a consecuencia del cambio en el modelo energético a consecuencia de que se está poniendo al día con el modelo que está propugnando la ONU para detener las emisiones de CO2. ¿Cómo lo ves? O sea, que los manifestantes izquierdistas ecologistas se estaban enfrentando a las propias medidas, a las consecuencias de las medidas de lo que propugnan. Y esto es uno de los aspectos que se tocó con profusión en la contracumbre, es la brutal subida de precios, sobre todo de la energía, evidentemente, pero no solo de eso, sino de todo tipo de productos que va a acontecer cuando se intente ajustar la economía de todos los países a esos preceptos supuestamente ecologistas. Es decir, va a haber una subida de la luz brutal que desde luego lo va a pagar todo el mundo, clases medias, clases bajas y clases altas. Y bueno, yo creo que también es un dato que a nosotros, bueno, madrileños y españoles que vean este vídeo por YouTube, le va a interesar bastante que... Don Rafael, esto lo van a ver por YouTube, pero también lo están viendo desde... Sí, por supuesto. La Comunidad Valenciana, Comunidad Madrid, Aragón, claro, evidentemente. Sí, no, no, yo pensaba, solo sabía que se emitía en Madrid, pero no... Bueno, pues mira, pues con más razón. Hay un dato que seguro que todo el mundo va a entender, que es lo que apoya que estos datos que nos están contando, estos modelos climatológicos, están siendo retocados. Y lo vais a entender a la perfección. Resulta que, claro, los observatorios astronómicos, meteorológicos, perdón, que miden las temperaturas, algunos, por ejemplo, como el del Retiro madrileño, que data de 1800 y pico, yo no lo sabía, pues claro, cuando se colocaron, estaban a las afueras de la ciudad. Muchos de ellos, claro. Entonces, lo que ha pasado en este último siglo es que esos observatorios han sido atrapados por las ciudades y, claro, evidentemente, la temperatura que marcan, pues está condicionada por el lugar donde están. Si estás dentro de la ciudad, evidentemente, la temperatura sube. Entonces, lo que han hecho ha sido homogeneizar, en base a unos parámetros, para equiparar, digamos, la temperatura que podrían haber medido, pero, claro, en base a lo que ellos piensan, hace un siglo, si el Retiro hubiera estado ya en el centro de Madrid, con lo que ahora. Entonces, por lo visto, de ahí procede gran parte de la pretendida subida a la temperatura. O sea, que los modelos de análisis climatológicos están viciados por esta coyuntura. Y luego hay otro aspecto que comentó un experto en huracanes norteamericano, que lleva trabajando en ese tema, pues detección de huracanes y, bueno, pues temas de seguridad, desde hace 40 años, por lo visto, lleva desde los años 70, y dijo que, claro, los huracanes en los años 70 solo se detectaban desde los observatorios costeros, pero con el paso de las décadas empezaron a asumir o a añadir los satélites. Entonces, claro, ahora se contabilizan muchos más huracanes, porque antes hay unos cuantos huracanes, o muchos, a cabo de cada año, que nacen y mueren en el mar, y esos no se contabilizaban. De manera que, evidentemente, las cifras absolutas de huracanes han aumentado, pero son los métodos que son más eficaces ahora los que han condicionado ese aumento. Así que se habló bastantes aspectos de este tipo que no nos están contando y que, evidentemente, y ese es el resumen, siempre se utilizan los datos más alarmistas, no se utilizan los otros, los que, pues dejan en evidencia que se está exagerando, y, bueno, pues uno de los datos que se ofreció es que realmente, si existe una subida del nivel del mar, por lo visto, el nivel que está subiendo cada año es apenas 2 milímetros, o sea, cosas muy diferentes a los que nos están contando estos panel climático de la ONU. Don Rafael Palacios, muchísimas gracias por habernos informado de esa contracumbre, y, bueno, seguiremos viendo la evolución de esa alarma climática que nos están presentando, que no está coincidiendo, según lo que se habló de esa contracumbre, con la realidad. Un fuerte saludo. Pues un saludo para todos.